¿Qué es igual y qué es distinto? Somos iguales cuando tenemos las mismas oportunidades. Cuando esas oportunidades nos unen, nos encuentran. Pero, ¿podemos ser iguales y diferentes a la vez? ¡Claro que sí! Cuando convertimos esas diferencias en los lazos que nos unen. Rosario. En la igualdad, hacemos la diferencia. Rosario. En la igualdad, hacemos la diferencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.